Cansado del camino Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché como soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché como soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sediento de ti Sediento de ti Sediento de ti En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sediento de ti Sumérgeme En tu presencia, Señor Lo necesitamos, Señor Sumérgeme En el río de tu espíritu Sumérgeme Oh, sí, Señor Sumérgeme en tu presencia En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Y el río de tu espíritu Gracias.